Buenas noches, hoy hay una cerveza que se dice que es extremadamente deliciosa y es que su nombre lo dice todo. Petrus Nitro Quad, cherry chocolate. Así que voy a por tu cerveza favorita y comenzamos. Fabricada en Fernández, Bélgica, de la cervecería de Pravendere, propiedad de la familia Pravendere. Así que veamos algo de este diseño. Botella Ámbar, tradicional de la cerveza independiente de Bélgica. Diseño de la agencia AB Creations. En corcholata, collería, en etiqueta central, con estilo de pizarrejís, Petrus. Nombre del viejísimo primer obispo de Brujas, Petrus de Bavendere. Infografía inspirada en los fooders de la cervecería y los menús de cafetería. Cherry Nitro, chocolate Quad. Sin lugar de dudas, un diseño atractivo para los fanáticos de la cerveza. Petrus es una Cuadropel, una ABT Nitro de fermentación alta, 8.5 grados de alcohol por volumen. Tiene 30 mililitros de ingredientes agua, mata, usa 6 variedades de ella, sabores de cereza y chocolate belga, lúpulo y levadura. Tiene medio entre los 6 y 8 grados centígrados, nada fría. Así que después del corte veamos algo de esta historia. Su historia inicia en agosto de 1894, cuando el agricultor Adolf de Bavendere dirige una solicitud al Consejo Municipal del Pueblo de Babicove para construir una fábrica de cerveza. El 5 de septiembre de ese mismo año, funda la cervecería de Brad Bavendere. La cervecería de la granja, entra en actividad en 1895, con apenas un par de teteras de cobre, un patio y un almacén para la Malta. En 1909, su hijo Josef se convierte en propietario y amplía la fábrica de cerveza en poco tiempo. También cambia el nombre de la cervecería al de cervecería Sin Antonius. Durante la Primera Guerra Mundial, cierra actividades, retomándolas posteriormente. A la muerte de Josef, en 1929, su bioda asume la dirección y realiza más ampliaciones. Hacia 1950, y al cumplir la mayoría de edad, Albert de Bavendere toma el control de la cervecería y nuevamente renombra a Cervecería de Bavendere. Y gracias a Albert, la cervecería pasa de solo distribuir a cafés y a particulares, a suministrar a mayoristas. Durante las siguientes décadas, comienzan las exportaciones. Y es hasta la década de 1970, que su hijo Ignace comienza a centrarse en el sector comercial y de exportación. Es en ese momento que la cervecería comienza a promover sus cervezas a través de patrocinios deportivos. Para inicios de los ochentas del siglo pasado, se lanza la marca de cerveza Petrus. El conocedor de cervezas Michael Jackson fue uno de sus principales promotores. En 1990, nuevamente cambia el nombre de la cervecería al de Bavig, nombre de la cerveza más vendida de la cervecería. Es en 2013, y a la quinta generación familiar, entra en el negocio cervecero, y se hace cargo, Albert de Bavendere. Y en la revisa el nombre original, a la cervecería, y hace inversiones importantes para aumentar la capacidad cervecera. Para 2017, su capacidad máxima fue de 500.000 hectolitros. Y durante la crisis de 2020, la cervecería perdió un 30% de facturación. Hoy en día, y debido al esfuerzo y el deseo, sigue siendo una de las principales cervecerías familiares e independientes de Bélgica. Se me sirvieron un cáliz o copa, y Petrus recomienda para activar el nitro, voltear la cerveza y servir de forma contundente al centro del vaso o copa. Igual que las demás cervezas nitro, aunque a algunos no les guste o piensen que es incorrecto. Nuestra casa no es St. James Gate u otra cervecería. Por eso las cervecerías dan recomendaciones, así que destapemos y servamos. ¡Suscríbete! 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 Aromas medios pero bastante agradables, malta tostada, café y chocolate, frutos oscuros, algunas cerezas, especias, un poco lúpulo herbal y ligeramente alcohólica, wow, creo que extraordinaria. Ok, no esperen más, vayamos al bueno. Salud. Oh, wow, sabores extraordinarios, excepcionales, ricos. Y algunos matices complejos, sobre todo por momentos. Esos aromas sobresalen perfectamente. Bueno, la malta tostada con notas a chocolate y café es afrutada, frutos secos, oscuros, higos, ciruela. Y por supuesto, unas, no son dominantes, pero bastante apreciables cerezas. Aunque no recién cortadas. Que con el chocolate, wow, es encantadora y bastante hechizante. Como toda Cuadrupel tiene diferentes sabores, unos más dominantes que otros, pero si pones atención los puedes percibir bastante bien. La cerveza con los minutos comenzará a desarrollarse. Pero es una cerveza con notas dulces, cálidas y maltosas, wow. Qué buen inicio, me gustó bastante. Es el cuerpo medio de textura sedosa, aterzopelada. El nitro ayuda a esa sensación. Final largo, seco. Y en ese momento aparece la nota alcohólica un poco escondida, pero no es una nota alcohólica invasiva. Y se posiciona entre un amargor y un dulzor bastante embriagador, con un acento a chocolate. Y es que también el nitro empuja todas las notas al mismo tiempo. Creo que con una de esas cervezas no creo que sea suficiente con una. No vaya. Cuando la prueben sabrán de qué estoy hablando. Es que en resumen comienza a chocolatada y a cerezas. Al crecer en sabor se vuelve un poco maltosa. Después pasa a ser ligeramente amarga. Nuevamente vuelve a donde comenzó. Creo que es el nitro. Pero, wow, muy bien. Y creo que el paladar agradecerá. Y llenará de honores a esta cerveza. 100% recomendable. Para mi Daje es una cerveza de postre. Ideal para después de una agradable comida. Pero debido a sus notas combina muy bien con postres a base de chocolate. Obviamente con una cereza. Aunque creo que eso ya sería un exceso demasiado goloso. Mi opinión general de Petrus Cherry Nitro Chocolate Quad. Es que creo que a veces las palabras no dicen lo que uno piensa. Es una cerveza diferente, de especialidad. Y para embrujar, como diría, te llena de calorías. Pero te llena el corazón. Y es que, si me quedara con una breve descripción de esa cerveza. Destacaría el chocolate belga fusionado con las cerezas. Y esa combinación es muy adictiva y bastante peligrosa. Si te gustan esos sabores, vas a quedar complacido. Creo que está al límite de lo que yo consideraría una Quad. Pero me gustó bastante. Aunque como dije... Bueno, no sé. Como dije... No sé si me vería solamente una. O posiblemente dos. Pero... Pues que importa. También es una cerveza muy buena para compartir con tu pareja. Te lo voy a agradecer. Pero... Es una cerveza bastante recomendable. Perfecta. Y sí. Por supuesto. Para disfrutarla... Con una buena compañía. Bastante, bastante bien. De calificación a... Petrus Cherry Nitro Chocolate Quad. Creo que le doy... 10 estrellas de 10. Muy bien. Y altamente recomendable. Ok. Gracias a todos por ver el video. Saludos a todos loscriptores. Y si aún no estás suscrito y si quieres saber más sobre cerveza y el mundo del cervecero. Considera suscribirte al canal. No te olvides de dejar tu like. Y gracias a tu like podemos seguir divulgando esta gran cultura cervecera. Comparte y comenta a todos los que quieres. En la descripción del video te dejo mis redes sociales. Yo soy Andy McCoy. Esto fue The Vlogger. Y nos vemos en el próximo video. Buenas noches. Y los dejo con sus agradables fotografías. No te olvides. No te olvides. ¡Gracias! Y a seguir disfrutando esta genialidad cervecera ¡Wow!